El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, defendió en Dinamarca las posiciones del independentismo catalán en su primera salida de Bélgica desde que huyó de España en octubre. Puigdemont, propuesto este lunes de nuevo como candidato a encabezar el Gobierno catalán, aterrizó en Copenhague rodeado por la incertidumbre sobre su estado penal y una posible solicitud de extradición desde Dinamarca, pero el panorama se despejó al no acceder el Supremo a la petición de la Fiscalía española. En el debate propuesto por el propio expresidente catalán a la Universidad de Copenhague, Puigdemont sostuvo que Madrid se olvida de que las fuerzas independentistas ganaron las elecciones del 21 de diciembre y que si el pueblo catalán no puede elegir a sus gobernantes, entonces no hay democracia. Lo que está en juego es la idea de democracia en toda Europa, no solo en mi país. El 21 de diciembre el pueblo de Cataluña mandó un mensaje a Europa y al mundo. No nos rendiremos ante el autoritarismo. A pesar de las amenazas de Madrid, pronto formaremos un nuevo gobierno y es el momento de negociar. Puigdemont también aseguró que la gran mayoría de los catalanes son todavía proeuropeos, pero advirtió de que no pueden cerrar los ojos ante los errores de la Unión Europea, cuyas instituciones acusó de usar diferentes estándares según los países. El líder independentista fue recibido y despedido con muchos aplausos, pero también vivió momentos tensos con las preguntas de los profesores Christian Rosboll y Marlene Wien. Wien, experta en las relaciones con la Unión Europea, puso en duda su definición de democracia y la legitimidad del referendo del 1 de octubre con un 43% de participación, además de rechazar que se pudiera comparar España con países como Polonia-Hungría en cuanto al respeto al Estado de Derecho.